Por lo tanto, nos vamos a trasladar hasta el cantón Yaguachi, aquí en la provincia del Guayas, donde las autoridades de agrocalidad y la policía clausuraron un camal clandestino por riesgo sanitario en faenamiento. Las instalaciones, como ustedes podrán ver a continuación en el siguiente reportaje, eran deflorables. Veamos. Tras la denuncia de la ciudadanía, técnicos de agrocalidad, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, en un operativo conjunto con la policía, ingresaron a este camal clandestino ubicado en el recinto Buenos Aires del cantón Yaguachi. Ahí se evidenció un ambiente de total insalubridad. Nosotros necesitamos que a lo largo de toda la cadena de faenamiento, la carne de viaje es suspendida y como podemos ver aquí, se da el faenamiento en el piso. Eso no es una condición apta, eso ya es contaminación de la carne. Además, en este establecimiento, como puede verse, es una sola estructura, no tiene separación de áreas, que también es otro requisito indispensable. Según las autoridades, no cumplía en lo absoluto con las normas mínimas de higiene para el tratamiento del ganado. Este es un desagüe. Generalmente todos los camales deben tener uno, pero obviamente debe ser cubierto con redes sillas y además debe ir al final a un destino en donde el agua sea tratada. No como se ve acá, que no tiene un lugar de tratamiento de aguas. Esto simplemente va a una poza, a un terreno, a un terreno aledaño. No tiene ningún tratamiento el agua que sale contaminada de este camal. Ahí vemos una fosa donde se echaban todo lo que son las vísceras del faenamiento. Hay varios desechos. Se observa pues cabezas, cabezas de animales. Y es evidente una posible contaminación ambiental, exactamente. Así mismo se evidencia ceniza de aparente incineración del estiércol. Ahí encontraron 14 pieles de animales faenados, llenos de moscas y 50 vacas en pie. Desde la semana anterior fue que nos llegó la denuncia. Se coordinó con las distintas entidades que hay que entrar para hacer los controles, sobre todo garantizando que el ciudadano, en este caso el del cantón Yahuachi, pueda alimentarse de un alimento sano. Esto es una puerta alterna del sitio donde faenaban. Como se ve, no cuenta con las condiciones sanitarias ni condiciones técnicas de un camal oficial o autorizado. Se ve gran cantidad de estiércol de la ganadería. Está pues obviamente lanzado al ambiente con una evidente contaminación. No hubo detenidos. El dueño no se encontraba en el lugar, solo estaban las dos personas que estaban trabajando en el lugar. Agrocalidad pide a la ciudadanía denunciar estos casos para precautelar la salud de los consumidores. Informó Rosalena Vascones.